A continuación, el penúltimo capítulo de la serie, El Exorcista, de William Peter Blaty, publicado por Editorial El Ateneo, aquí, en la Radio Inteligente, mañana, gran final. Meryn estaba parado junto a la cama, vigilando a la pequeña Rian. Al oír que el padre Carras entraba, lo miró inquisitivamente. Carras meneó la cabeza con desaliento. Meryn imaginó el diagnóstico del cardiólogo. El anciano se arrodilló al lado de la cama y comenzó a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. ¡Perderás! ¡Ella morirá! ¡Ella morirá! ¡Salva a esta pequeña criatura! ¡Sálvala! En el alma de Carras había desesperación. ¡Duérmete! ¡Duérmete! Rugía su voluntad. Pero Rian no durmió nada los días siguientes. El domingo su pulso llegó a 150 y su vida pendía de un hilo. Los ataques continuaban sin descanso. Mientras, Carras y Meryn no cesaban de repetir el ritual sin dormir. Carras trató de reducir los movimientos de Rian atándola a la cama con una sábana y manteniendo a todos fuera de la pieza para ver si la falta de provocación terminaba con las convulsiones. Pero no lo consiguió. Y los gritos de Rian eran tan agotadores como sus movimientos. Sin embargo, se mantenía la presión sanguínea. Pero por cuánto tiempo más se angustiaba el padre Carras. Dios mío, no permitas que se muera. Permite que se duerma. ¡Ayúdanos! En ningún momento tuvo conciencia de que sus pensamientos eran oraciones. Solo se daba cuenta de que no eran atendidas. A las siete de la tarde de ese domingo, Carras estaba sentado, mudo junto a Meryn, exhausto y deshecho por los ataques diabólicos. Su falta de fe, su incompetencia. Y Rian, su culpa. No tendría que haberle inyectado el Ibrium. Fue demasiado. Los sacerdotes acababan de terminar un ciclo del ritual. Rara vez salían de la habitación. En una oportunidad, Carras lo hizo para cambiarse de ropa y darse una ducha. Pero en el frío, era más fácil permanecer despierto que en el hedor que desde esa mañana se había convertido en asqueante olor a carne podrida. Con los ojos inyectados en sangre y mirando febrilmente a Rian, Carras creyó percibir un ruido. Algo que crujía, de nuevo. Cuando pestañaba, entonces comprendió que el ruido provenía de sus propios párpados resecos. Se dio vuelta en dirección a Merrin. En el transcurso de las horas, el exorcista había hablado muy poco. De vez en cuando algún recuerdo de su niñez. Reminiscencias. El padre Carras estaba muy preocupado por él. La falta de sueño. Los ataques del demonio. Y a su edad. El padre Merrin cerró los ojos y apoyó la barbilla sobre el pecho. Carras se fijó en Rian y luego, cansado, se acercó a la cama. Le tomaba la presión. Hoy es el día de la madre, Timmy. Por un momento fue incapaz de moverse. Sentía que el corazón se le retorcía dentro del pecho. Luego miró esos ojos que ya no se parecían más a los de Rian, sino que eran tristemente acusadores. Los de su madre. No te sirvo más. ¿Por qué me abandonas para que muera sola, Dini? ¿Por qué? ¿Por qué me...? Damián, reaccione. Por favor, ahora vaya y descanse un poco. Dime, por favor. Dime, por favor. ¿Por qué me dejas...? Entienda, vaya y descanse un poco, Damián. Le insistía el padre Merrin. Con un nudo apretado en la garganta, Carras salió de la habitación. Después, bajó las escaleras. Ansiaba una ducha, cambiarse, darse una afeitada. Abandonó la casa y cruzó la calle en dirección a la residencia jesuita. Fue a tientas hasta su habitación. Y al mirar la cama... No. Adiós a la ducha. Dormiré un poco. Media hora. Tan solo media hora. Padre Carras, hay una persona esperando para verlo. Un tal señor Kinderman. Ya en recepción vio a Kinderman. Ah, padre Carras. Kinderman cambió su expresión al ver el agotamiento en el jesuita. Se le ve mal, muy mal, padre. Tomándolo por el codo, lo llevó hacia la calle. ¿Tiene usted un minuto disponible? Escasamente. ¿De qué se trata, oficial? Una pequeña charla. Solo necesito consejo. Lo digo en serio. Que tiene usted mal aspecto. ¿Ha estado enfermo, padre? No, simplemente he estado muy ocupado. Dígame. Afloje un poco, entonces. Vamos. Afloje. Usted sabe bien lo que le conviene. Bien. ¿En qué piensa, teniente? Preguntó Carras. Padre, me temo que tengo un problema. Carras echó una mirada brevísima en dirección a la ventana cerrada de Ruygen. Profesionalmente hablando, ¿quiere decir? Bueno, en parte. Es sobre todo ético, padre Carras. Una pregunta. No podía hablarlo con nadie, y menos con mi superior. De modo que pensé... Yo tenía una tía. Tiene que oír esto. Es muy gracioso. Durante años, ella le tuvo terror a mi tío. Nunca se animaba a decirle una palabra. No se atrevía a levantar la voz. Así que cuando se enojaba con él, corría al clóset de su dormitorio, y allí, en la oscuridad, ella sola insultaba a mi tío durante 20 minutos. Le decía exactamente lo que pensaba de él. Cierto. Gritaba. Después, salía sintiéndose mucho mejor. Iba y lo besaba en la mejilla. Dígame, padre. ¿Es una terapia eso? Es muy buena. ¿Y de qué se trata ahora? ¿Yo soy su clóset? ¿Eso es lo que tenía que decirme? En cierto modo, padre. Pero esto es más serio. Y el clóset debe hablar. Qué médico. Dios no permita que me enferme en la jungla y me encuentre solo con usted. ¿Usted todavía cura las verrugas con ranas, doctor Carras? Es con sapos, no con ranas. Hoy no se ríe, padre. Pasa algo grave. Prosiga, detective, por favor. Como le iba diciendo. Digamos que estoy trabajando en un caso, padre Carras. Un homicidio. ¿El de Dennings? No, no, puramente hipotético. Usted no lo conoce. Parece ser un asesinato de ritual, de brujería. Y digamos que en esta casa hipotética viven cinco personas. Y una de ellas debe ser el asesino. Pero el problema es este. Todas las evidencias señalan a una criatura, padre Carras. Una niña de diez años. Casi un bebé. Podría ser mi hija. Sí, ya sé que suena fantástico, ridículo, pero es verdad. Ahora llega a esta casa un sacerdote, padre, muy famoso. Y siendo este caso puramente hipotético, me entero por mí también, hipotético genio, que este sacerdote ya ha curado cierto tipo de enfermedad rara. Una enfermedad que es mental. Hecho que menciono solo al paso, por si le interesa. El padre Carras sintió que palidecía. Bueno, también hay satanismo implicado en esta enfermedad y también fuerza. Sí, una fuerza increíble. Y esta niña hipotética, digamos, podría retorcer la cabeza de un hombre. Sí, podría. Ahora uno se pregunta, esta niña no es responsable, padre. Es una demente y tan solo, tan solo una criatura. Dios, una criatura. Pero sin embargo la enfermedad que tiene puede ser peligrosa. Podría matar a otra persona. ¿Quién sabe? Es un problema. ¿Qué hacer? Hipotéticamente, por supuesto. ¿Olvidarlo? ¿Y esperar que se mejore? No sé, padre. No sé, es una decisión tremenda. Simplemente terrible. Terrible, padre Carras. Y odio ser yo el que tenga que tomarla. Padre, ¿qué sería lo correcto en ese caso? Hipotéticamente, por supuesto. ¿Qué cree usted que sería lo correcto? Por un instante, el jesuita vibró de rebeldía. Con una furia cansada ante el aumento de carga. Esperó que se atenuara. Padre, lo pondría en manos de una autoridad superior. Creo que ya está ahí en este momento. Sí, y yo lo dejaría ahí. Sí, padre. Yo pensé que me diría eso. Bueno, tengo que irme. Mi señora ya estará protestando que la cena se enfría y todas esas cosas. Muchas gracias, padre. Me siento mejor, mucho mejor. A propósito, ¿podría hacerme el favor de dar un mensaje? Si ve a un señor llamado Engström, dígale, Elvira está en una clínica y está bien. Él va a entender. ¿Lo hará? Digo, si lo encuentra. ¿Lo hará? Sí, por supuesto. Lo haré con gusto. ¿No podríamos ir al cine una de estas noches, padre? Con mucho gusto. Pronto podremos hacerlo. Hágame otro favor, padre. Descanse un poco. No exagere. Lo hará. Lo voy a hacer. Gracias por el consejo. El padre Carras volvió a la casa. Megan. Maldito orgulloso. Maldito orgulloso. Carroña. Perderás. Ella morirá, Megan. La puerca morirá. Dominado por la confusión, se encaminó a la cocina. Riz estaba mirando un álbum. Perdóneme, padre. Y salió apresuradamente. Su vista se posó en el álbum. Una niñita. Sintiendo una aguda congoja, el padre Carras se dio cuenta de que estaba conociendo a Regan. Aquí. Soplando las velitas de un pastel y haciendo un gesto alegre ante la cámara. En la página contigua, un poema por el Día de las Madres. Debajo del verso, un te quiero. Feliz Día de las Madres. Regan. Carras cerró los ojos. No podía soportar más. Cierra la puerta a todo. Ciérrala. Pero no podía. No podía. Y la compasión creció hasta convertirse en ciega furia contra la enfermedad y el dolor. Contra el sufrimiento de los niños y la del cuerpo. Contra la monstruosa y ultrajante corrupción de la muerte. Debía irse. Debía hacer algo. Y abandonó la cocina. Hubieras perdido. Hubieras perdido. Y lo sabías. No. Qué roña. Merrin. Maldito. Vuelve. Vuelve. Ven. Ven, Merrin. Al entrar al dormitorio miró a Regan. Tenía la cabeza vuelta hacia otra parte. De costado. Y entonces notó la ausencia de Merrin. Al volver para tomar el pulso de Regan. Casi tropieza con él. Flácido. Yacía extendido boca abajo en el piso. Junto a la cama. Horrorizado. El padre Carras se arrodilló. Le dio vuelta. Vio la coloración azulada de la cara. Le tomó el pulso. Y en un sobrecogedor instante de angustia. Se dio cuenta de que Merrin. El padre Merrin. Estaba muerto. Sagrada flatulencia. Muérete. Carras. Carras. Cúralo. Cúralo. Resucítalo. Y déjanos terminar. Déjanos. Dios mío, no. No, Dios mío. Dios. No. Maldito piadoso. No te pierdas mañana. En los horarios habituales de nuestro espacio de narración. El último capítulo de... El exorcista. De William Peter Blaty. Aquí. En la radio inteligente. Mañana. El gran desenlace. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta entonces. El exorcista. El exorcista. El exorcista.